Si acabas de tener un bebé y te mueres por recuperar tu figura, pero estás dando pecho a tu bebito, no te recomiendo que hagas ayuno intermitente, pero sí puedes cuidar tu figura e ir acercándote al peso que tenías antes. Lo que tienes que hacer es consumir suficiente proteína todos los días, mantenerte muy hidratada, comer en una dieta alta en vegetales y fibra y que las grasas que utilices no sean hidrogenadas. En este caso, la manteca vegetal o la margarina no son tus mejores amigas y mucho menos la grasa light o de dieta. Te recomiendo que cocines con aceite de aguacate o de coco y que adereces tus vegetales con aceite de oliva. Y en lugar de dietas extremas, solo enfócate en que estás recibiendo alimentos de alto valor nutritivo y cuando tu bebé deje de recibir pecho, entonces puedes embarcarte en ayunos intermitentes o de repente apretarte un poquito bajándole más al azúcar y a los carbohidratos. Yo no aconsejo a ninguna de mis clientas que acaban de tener bebé ni practicar ayuno intermitente y mucho menos dietas extremadamente bajas en carbohidratos o de calorías. Tu prioridad ahorita es tu bebé.